Bienvenidos otra vez a Caiga Quien Caiga. En el último capítulo quien resultó que cayó fue Edmundo Blanco. ¿Solo mataste a 13? Te tenías más alta estima, pensaba que habías matado más. No sé, los que mataste debiste matarlos bien, cabrón, porque te recordaba que habías matado más que Yeti, pero no, Yeti también murió. Pero mató más. Pensaba que había matado más el Edmundo, fíjate usted. El caso es que están todos muertos. Todos jodidos y absolutamente muertos. A ver, lo que iba diciendo. Vamos a volver con un poco más de XCOM. En el último vídeo dije que no iba a grabar más hoy porque me cago en la puta, me mataron al camper. Voy a seguir ya, que más da. Estoy grabando esto el mismo día que la partida anterior. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ya como no descubran los alienígenas la base subterránea y le tiran un misil nucelar. Ya no puede ir peor la cosa. Ya no puede ir peor. Matado al jodido vasco español español vasco. Se ve que nos tocó al ciego, como siempre nos tocan los viscos. Pero bueno. Sí, voy a buscar actividad. Es que intenté hacer cosas y no puedo construir nada. A ver, a ver, juego. Mira, mira como le doy al botón. Por favor, no me ataques con nada. Déjame un momento construir cosas. Gracias. No hay investigación. Láser pesado, cañón, láser y muchas cosas láser. Me gustan los láseres. Sí, 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 ya lo he visto. Oh, porfa. Traje ligero va a ser que... Vamos a tener que tirar el traje ligero ya. La armadura que titan... Aún le cuesta días. Mi ratón funciona regular. Gracias. Traje ligero le estaba costando. ¿No quieres ir? Tengo problemas para comprender cómo es posible que una especie tan avanzada muestre tan poca empatía por las vidas de otros seres conscientes. Va en contra de todo cuanto habíamos imaginado. A la vista está la tecnología, pero la acompaña a una insensibilidad que nunca sospechamos. ¿Cómo habrán llegado a este punto? Creo que mi ratón se está muriendo, pero bueno, sí, vale. Me parece muy interesante todo. Ya, sí, no. Sí, voy a investigar, pero no puedo hacer nada más por ahora. Salvo seguir buscando actividad. ¡Ay, Dios! Espérate un momento, no, espérate un momento. He hecho una misión antes. A lo mejor sí que tengo recursos. Que te folle, en India. ¡Uf! Eso es dinero. Me gusta el dinero. Porque no tengo. ¡Uf! Que te follen por ahora, pero luego me vas a caer muy bien. A lo mejor tengo recursos. Dime que puedo construir cosas. ¡Hola! Puedo construir cosas. Tengo 98 aleaciones en una sola misión. De repente soy el tío con más aleaciones del puto universo. ¡Oh, Dios! Puedo construir cosas. Puedo construir cosas. Vale. Primero lanzar cos. Voy a fabricar... Un segundo. Me piden tres lanzarcos. Quiero tener dos para mis soldados, pero creo que puedo tirar con un lanzarcos por ahora. ¡Sea hijo de...! Vaya, por Dios. Para construir dos lanzarcos, las maniobras... Las piruetas que tenemos que hacer. Tiene que haber alguna forma de entrar en esa base. Me pregunto qué piensa el Dr. Shen. Yo... Cállate, jefe central. Todo el mundo sabía que odiabas al español y querías que muriera. Necesito... No, espérate. No puedo completar esto. Necesito... ¿Tengo algún satélite? ¿Tienes instalaciones de transmisión de satélite a la capacidad de... Tengo un satélite, pero no tengo... No tengo... Tengo una cosa de estas construyéndose, me parece. O no lo sé. A ver. Vamos a vender... Me tendría que haber fijado cuánto dinero me faltaba. Creo que me faltaban 15 de dinero por ahí. 15. Cada vez de satélite... Podría vender 3, pero quieras que no, van a escasear. Voy a vender 2 nada más y un cadáver de hombre delgado o algo así. Si le doy al menos no vendo nada. Vamos a vender solamente lo justo y necesario. Y... Si supiera dónde mierdas estaba en ingeniería, ¿verdad? Construyo... Dos lanzarcos. Dos. Justico. Me sobra uno de dinero. Y hago así. Tomar. Mandar artículos. Ahora tengo... ¡Ah! ¡Gracias! Pensaba que me habían estafado los indios. Digo, ahora tengo... Y sigue poniendo uno. Yo de... Hijos de puta... Me estáis jodiendo la economía. ¿Cómo va esto? Vale. ¡Uf! Construir cosas. Ahora puedo... Ah... Es... Podría crearla, sí. Pero es que también podría no hacerlo. Luego... Luego... Luego la creo. Uh, blindaje de quitina. Estos son cuatro de vida. Interesantísimas para cualquier pesado. Por ejemplo. Por decir algo. Esto también sería muy interesante. Aunque ya ves de lo que le sirvió al mundo. Ventaleaciones. No cuesta... No cuesta mucho. Láser pesado. Vamos a empezar a fabricar cosicas, hombre. Aquí ya... Que estoy agarrándome a los dineros como si fuera esto. A saber qué. Un blindaje de quitina que luego se me olvida. ¿Cuántos puedo crear? Eso ya es mucho, eh. Ala, ciento... Pero cuánto... Cuesta dinero. No te voy a mentir. Cuesta dinero. Primero voy a construir las armaduras. Y luego ya si eso construyo el blindaje de quitina. Pistola láser. Por un lado le digo. Le dan por culo. No es tan bueno. No me imagino en qué situación una pistola láser podría salvarme de que un personaje muera. No puedo imaginármela. Pero tranquilo. Que el juego tiene más imaginación que yo. El juego sí que se lo imagina cojonudamente. Cómo podría haberme salvado una pistola láser en un estúpido campero de morir. Uno de daño. Así es como. La armadura de caparación ofrece bla, 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 bla. Sí, no, sí. La iba a comprar ya. No hace falta que me lo convenzcas. Venga, dos. Dos, sí. Creo que aún así me salen las cuentas. El blindaje de quitina no lo puedo crear todavía. Pero me da para las armaduras ligeras que vendrán dentro de poco que están siendo investigadas. No, sin antes. Construí un horno gigante. Va a hacerse las pizzas más cojonudas de la galaxia. No sé por qué le da nueva construcción. No quiero construir nada todavía. Espérate un momento, miento. A lo mejor sí. A que no adivinéis que se me ha olvidado otra vez. Mostrar el ratón. He vuelto a no mostrar el ratón. Bien. Podríamos excavar, pero son 20 de dinero que ahora mismo me gustaría seguir teniendo. Gracias. A ver. Cosas. Un transmisor de satélite no nos vendría muy mal. Cuesta demasiado dinero. Porque tengo un satélite esperando. Y satélite es igual a más dinero al mes. Y más dinero al mes es igual a bueno. Porque ahora mismo soy bastante pobre. Hasta que no empiezo a hacer misiones que me dé la gente por ahí. Cosas así. No puedo construir nada. No sé por qué tenía fe en que pudiera construir algo. Y esa duda solucionada. Me voy a... Oh, fundición. ¿Qué podría hacer cuando pueda hacerlo? Esto... Esto me lo tendría que empezar a hacer ya. Esto es un vehículo super guay. Que se llama el VISP, me parece. Te lo pones aquí. El VISP. Que son... Tóchulos. Son cochecicos. Son como módulos lunares. Son como exploradores lunares. Es un curiosity, pues eso. Para matar alienígenas. Y es bueno porque... No son humanos. No tienen alma. No les puedes coger cariño. Entonces los mandas en plan suicida. Y revientan. Pues tienen bastante armadura. Bastante de ataque. Bastante de do. Son bastante la polla. Bien. Esperaba poder hacer esto antes de lo... Antes de... De que me invadieran otra vez. Traje ligero. Ya sé lo que es. No hace falta que me lo digas. Pistola de... Estoy pensando que la pistola de plasma. Sería una opción cojonuda. Porque... Me han matado a Edmundo por no tener pistola láser. Porque no he llegado a desarrollar ninguna. Oye, mira. No he podido. Cuestan dinero y no tengo dinero. Las pistolas de plasma... Ya las he cogido de alguna alienígena que he capturado. Entonces... Me vendría bien. Y además es el proyecto que va a tardar menos tiempo. Así que de todas formas lo iba a coger. Y en otro orden de cosas. Darme armaduras ligeras. Porfa. Gracias. ¿Cuántas puedo hacer? Una. Lo que iba diciendo. Una. Bueno, pues... Tiraré con lo que pueda. Puedo conseguir otra armadura de caparazón. Pero no... Traje ligero lo suelo utilizar porque me da más movilidad y eso para la gente. Pero... ¿Qué otras cosas puedo hacer? A lo mejor puedo hacer... No. Podría conseguir relanzar... Y tener los dos. Pero no tengo... No tengo... Bueno, venga. Vale. Juego. No, que le den por culo. Prefiero otra armadura pesada. ¿Qué neces... ¿Qué gente voy a llevar? Voy a llevar... No, otra armadura pesada no. Sí. Otra armadura de caparazón. Lo que me ha faltado es defensa. Por ahora. Así que... Voy a defender a la gente. Voy a armar a mi gente hasta los dientes. Poder construir la llave ya y acceder a la misión cheta. Pero... Prefiero hacer otra misión de las patéticas antes. No estoy... Ahora mismo no estoy en... No estoy en condiciones de ponerme a hacer esa misión. Es demasiado chunga. Anda, mira. La gente está curándose y todo. Oye... Aquí nadie hace nada. Ups. Ah, sí. Es dinero. Y reducción del pánico también es dinero. No te voy a decir que no. Desactivación de bomba. Oh, Dios. Sí. Esta misión estaba... Estaba bien. Bueno. Excelente. Estamos ansiosos por ver sus progresos. Sí. Ah, Dios. No. Por mucho que no mire, va a seguir sin estar aquí el... El estúpido... Edmundo. Puto Edmundo. ¿Te pillé? ¿Te pillé? No. ¿Ruso? ¿Te pillé? ¿Plaga? Oye, ¿dónde os dan los nombres a vosotros? No sé quién sea el que ponga los nombres a esta gente, pero creo que tiene cierto retraso mental. No son los mejores motes del universo. Pero vale. Voy a ver a qué estúpidos soldados sin futuro pongo dentro de mi equipo con la vana esperanza de que evolucionen a asalto. Y nos vemos en un momento. Vale. Ya he hecho todos los cambios que tenía que hacer. Vale. Le he puesto la armadura ligera a B. A los otros tres. Digo a los otros tres porque los dos que se ven en las esquinas son reclutas. No me importa demasiado si vienen o mueren. Vale. Al resto del equipo que no son reclutas de mierda. Les he puesto las armaduras de caparazón que tenía. Las armaduras esas pesadas. Si queréis una explicación de lo que hace cada tipo de armadura. Esperaros un segundo que ponga... Como me lo ha explicado mientras cambiaba las cosas la gente. Nuestro científico como mierda se llama ahora. Que nunca me acuerdo. Este nuevo blindaje personal se ha desarrollado usando lo aprendido sobre las aleaciones usadas por los alienígenas. Debería ser más ligero y resistente que ningún otro material anterior. Al añadir un gancho a nuestros soldados les será más fácil alcanzar una posición ventajosa en el campo de batalla. Y después de esa explicación tan bonita... Vale. Creo que eso es todo puesto. Vale. Literalmente. He pasado como de la auténtica mierda de... En esta misión. Por lo menos. Solamente. No digo que en el futuro pase de ella. De lanzar cos. Chaleo con nanofibras y botiquín. Quiero que por una vez la gente no muera. ¡Claro! Que el botiquín nos ha servido de muchísimo. Porque seguro... Nadie nunca ha muerto de una en nuestras misiones. Ahora. Por suerte. Tengo armaduras. Si no miras a Perkins y a Henry. Tengo armaduras. Debería no morirse tanto la peña esta vez. Vamos a hacer la misión del consejo. Aterrizando. Nos dirigimos a Sudáfrica esta vez. Y tenemos que llegar pronto. ¡Claro! ¡Claro! Strike 1. La información del consejo indica que los alienígenas están cargando algún tipo de bomba de plasma por la zona. El tiempo apremia. Hay que localizar y desactivar esa arma antes de que terminen de cargarla. Los datos de nuestros sensores indican que ese dispositivo es una especie de mecanismo de carga. Los alienígenas están transfiriendo energía directamente de él a la bomba. Si desactivan este nodo de energía, ganarán tiempo para localizar y desactivar el explosivo. Objetivo actualizado. Vale, hay que darse prisa. Lo primero, pi, tu primera no. Vamos a mandar al tío este, que es más tocho que la madre que le parió, a desactivar la primera bomba. Vamos a enviar a este tío a desactivar la bomba. Gracias. Desactivala. Un turno extra. Vale, la bomba no sabemos dónde está. Spoilers, estará a tomar por culo lo más lejos posible. Suele pasar. Bueno, no sabemos qué hay aquí dentro. ¿Qué te parece si lo solucionamos? A mí me parece estupendo, pero me parece que el personaje opina otra cosa distinta. Vale, bueno, pues si no, siempre podemos... Muévete para acá. Quiero ver qué hay por aquí, por el lado. Muévete tú. Pese a que estoy desactivando bomba y hostias, también salen enemigos. O al menos eso creo recordar. Solo me salió este tipo de misión una vez. Ponerte en guardia. Y a ti, pues... No sé, la verdad. Me tienes que no sé qué hacer. Ahí dentro parece ser que, por lo que puedo ver, no hay nada. Sin embargo, a ti, que te tengo menos cariño, vas a servir para entrar a mí. Una cobertura completa, no te quejes. No te puedes quejar. Si abres dando portazo, a lo mejor ellos sí que te oyen a ti. Para la próxima vez tenerlo en cuenta. Coberte detrás del barril, que es lo peor que puede pasar. Creo que los estoy mandando un poco más suicida de lo... No había ventana, no había... No hay cristal en esa ventana. ¿Qué sistema de seguridad de mierda tiene la charcutería esta? Tienen las muestras... Tienen la carne ahí que puedes cogerla estirando la mano. No tiene mucho sentido eso. Uh. Si se lea parda dentro del restaurante, tú tienes una... Tú tienes la visión. No es buena idea. Ponte aquí. No veas a nadie. Gracias. No sabía que podías moverte después de desactivar la bomba. Quédate aquí a ver si pudieras cubrir a B por si algo malo pasa. Y tú... Escóndete. Agacha la cabeza. No va a ser que te vean. Dejar morir a los nuevos. Bien. Quién se va a poner en guardia a ambos lados del edificio. Que ahora tenemos oportunista y todo. Y tú eres nueva. Bueno, es nueva. Es recién campera. Vamos a quedarnos a los lados de la puerta. Sin prisa ninguna por avanzar. Si que vengan ellos, si les apetece, yo no creo que vaya a abrir esa puerta en este turno. Y vamos avanzando por el lado. Sí, mira. Vi esta en guardia. Uh. Ahí hay otra cosa que desactivar. Perfecto. Tú eres Gil. Tú eres buena quedándote en... En... En el modo este de... De guardia. Vale, aquí hay otra puerta. Vamos a empezar a hacer... Vamos a invadir la base por todos los ángulos posibles. Por suerte, nadie me está entrando por los lados. Nadie está apareciendo por aquí. Y esperaba que entraran por ahí. Bueno, pues... Me parece a mí y yo que deberíamos... Empezar a... Abrir puertas, ¿no? Voy a hacer una jugada que a veces sale. Abre la puerta y quédate en guardia a la vez. Ah, mira. Pues... No hay nadie. ¿Por qué no hay nadie? O sea, le dan indígenas en este tipo de misión. Tienen que salir por obligación. Por si acaso quédate en guardia. No me fío. Hay cajas. Abre tú la puerta. Ajá. Decir hola a... ¿Cómo se llame? Oye. Oye. ¿Tú no eras buena que a no ten guardia? ¡Claro! ¡Claro! ¿Tiene la vista del águila? Mi camper, mi camper no ve una mierda, pero este tío ve lo que quiere. ¿Tú no estabas en guardia? ¿Deberías ver casi toda la habitación? Vamos, opino yo. A veces soy un poco optimista, pero... 41% estos tíos. Yo no sé qué hacen, pero... Pero son como las fotos del jet y siempre están borrosos. Nadie los ve nunca claramente. Está a 2 metros, 41% de acierto. ¡Claro que sí! Es que sí me parece lo más normal del mundo. No... No te creas que no. Vamos a ver. Tú llegaste a hacer un movimiento... Porque no puedo hacer... Te he puesto acá porque te puse en guardia. Creo que es la mejor decisión que he tomado nunca. Ponerte en guardia para que no los veas nada en absoluto. Y los hijos de puta, mira cómo ve esta zona, pero no ve ahí. ¿Cómo pueden no ver ahí? Y este tío ha visto hasta su casa. Seguro que hay un cartel de no fumar aquí. Y ha visto que es que está... Que se le ha corrido la pintura un poco a lo que es el dibujo del cigarrillo. Las líneas de humo que salen que deben ser como 2 milímetros de ancho. Creo que lo ha visto. Creo que tiene la mejor... Es un puto elfo. Bueno. Vamos a probar armas. ¿Qué te parece si probamos la nueva arma láser? No puedo... Ah, sí que puedo correr y disparar con este arma. 52. Pues te lo juro. Creo que a lo mejor... Creo que ni siquiera son así. Creo que vemos a los hombres delgados así, pero en realidad tienen otra apariencia. Porque se les ve tan borroso... Que no podemos estar seguros. A lo mejor son rubios. No lo podría saber. Porque solo lo veo la mitad. Y dispara. No hay... No hay... No. Es una puta cobertura completa aquí, hijo de perra. Me acabo de dar cuenta. Me parece que tenemos que salir de nuestra zona de confort para matar a ese pavo. Y flanquearle. Pero... Flanquear aquí significa... Ah... Te vamos a dar por culo. Flanquear aquí... Significa... La explosión te va a envenenar. Ah... Ah... Dime que lo flanqueas. Por amor de Dios. Debo recordar que la patada es igual a malo. Porque los alienígenas te oyen y van a tu dirección, general. Patadas a las puertas. Bien. Bien. Se dice de la leyenda de que un americano llamado Mike Henry pudo ver... Prácticamente del todo a un hombre delgado. Sin que... Hubiera nada por medio. Y la visibilidad se relujera al 40% o incluso menos. Bien. Y a ti todavía te puedes hasta mover y hasta desactivarme esto. Qué bien me caes. A no ser porque estás ciego. Solamente estás ciego cuando te conviene, por cierto. Desactiva lo de desactivar porque necesitamos turnos para la bomba. Ahora he movido a este aquí y ya no... No hay tiempo, pero aún hay que encontrar esa bomba. Gracias, Sara. Bueno. Esto es una cobertura completa. Coberturas completas. Es igual a no me matéis a B. Gracias. Tú estás haciéndote aquí la valiente mucho ahí, súper atrás, ¿no? Deberías empezar a avanzar también junto con tus compañeros. Y... Ah, tú has desactivado eso y además aún me dan otro movimiento. Gracias. Gracias. Mira, no está mal. Lo voy a utilizar para ponerme en guardia como un valiente. No va a ser que entren por la otra puerta. O por cualquier puerta. Vale, bien. La tentación de desactivar esa bomba, no te creas que no es grande. Pero vamos a mandar... Quería haber mandado al gorila este delante, pero no va a llegar. Vamos a ver quién hay. Tengo otro movimiento para salir de ahí escopetado. No hay... No hay nadie en la... No hay nadie en... Cerca de eso. Debería poder... Además, no me cuenta como dos movimientos entrar y desactivar. O sea que entro, desactivo y me voy de ahí cargando leches. Había uno en el tejado. Había un alguien en el tejado, ¿verdad? Tendremos unos minutos de margen. Tiene que haber alguna alguien en el tejado. No recordaba eso. Vi... Sal de ahí. Cagando leches. Pero aquí detrás. Total, es un tetequeno. ¿Por qué tienes que ver con el culo mientras estás huyendo? Pregunto. Vamos, si no te importa mucho. Vale, 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 vale. Aquí dentro se está calentito. A la par que bastante seguro. A lo mejor si lo podemos defender. También podríamos subir arriba y que le den por culo a todo, pero no creo que lo haga. Creo que hay un alguien en el tejado. Estar fuera ahora mismo no es seguro. No sé por dónde coño me quieren... Me va a entrar. Vamos a dejar a la gente. Pero a todo el mundo aquí en guardia. Mierda. Dime que puedo desactivar esto otra vez de la pared. Me harías muy feliz. Hijo de puta, ¿saben ponerse en guardia? Y sabe darme. ¿Y sabe quitarme cuánto, por favor? ¿Cuatro? No me ha quitado seis. Es algo. Desactiva lo... Bueno, desactiva otra vez de la verja. Me hace feliz, pero solo ligeramente. Porque me han disparado en el trayecto. Ahora, tú te vas a entrar aquí dentro. Que no sé qué haces fuera todavía. De gracia. Y tú ves entrando... Más o menos... ¿Por qué no quieres? Hola. No sé qué coño ha pasado ahí. Pero no me ha dejado... No me quería dejar entrar. Ahora sí. Cuando le ha apetecido. Mejor estaba señalando el tejado o alguna cosa. No lo sé. Vi... Estamos un poco mal ahí. Tú sí que estás mal ahí. Y tú... Pareces un poquillo tonto quedándote ahí parado. Vale. Ellos están en el tejado. Yo no pienso salir de aquí. Hasta que abra la puerta... Dejando a todos en guardia previamente. Claro está. No va a ser que entre alguien también. Los voy a dejar en guardia. ¡Que se muevan ellos! Yo paso de estar siempre en la desventaja. Me están conteniendo. No saben lo que hacen. No sabe lo que hacen. Me estás conteniendo. Debería jugármela tanto. Hombre. Esto abriría un agujero grande en el vehículo. Y probablemente me dé visibilidad hacia los otros tíos. Si me están conteniendo no me rebajan la... Yo tengo el mando parado. El este parado. Pero eso se movía. Si me reducen la precisión. ¿No puede ser que se desvíe el disparo? Espero que no. ¡Contén esos gilipollas! Irónicamente no me ha dado visibilidad. No sé qué tiene de irónico. Digo raramente. Por raro que parezca. No me ha dado más visibilidad. Bueno, vi. Tenemos que irnos de aquí. Pero ya. Y nos vamos a ir... No, me he dado cuenta que esto no tenía techo. Nos vamos a ir. No sé dónde mierda nos vamos a ir. Tenemos que buscar un sitio donde veamos a los alienígenas y ellos no nos vean a vosotros. Se te ocurre alguno por camino. Podría subirme aquí arriba. Pero lo malo es que creo que puede haber un alien ahí arriba. ¿Cómo comprobarlo? Llevando a alguien de carnaza. Tú estás muy cerca para subir. En un movimiento dime si hay alguien aquí arriba y si no lo hay... Ah, no sabe que había... Y si no te vas. Bueno, ¿es el día de nos ponemos todos en guardia para dispararle a Marigil o cómo va la movida? Le han disparado dos. Han fallado los dos. Creo que es la primera vez que veo que ocurre algo así. Que fallen dos tíos en guardia. Enemigos, claro. No sé por qué pensaba que había alguna alien aquí arriba. ¿Se ha debido morir o aburrir? O estar en el ángulo muerto del ojo, claro. Y no estarlo viendo, pero... Voy a confiar por una vez. Y dejar una cobertura más completa que la madre que me parió. Encontra dos aliens del otro edificio, claro. Vamos a hacer guerra de tejados, me parece. Vi. Tú te vas a subir al... Por favor. Tabulado. ¿Quién ha abierto esto? ¿Quién ha sido el tonto que ha abierto esto? Porque yo no le he mandado a nadie que abra eso. A ver si podemos utilizar el gancho del que ahora dispongo. Podría subir aquí, lo cual no me valdría para nada. Ah. A veces con un movimiento puedo llegar a agarrarme a algún edificio cercano. Y me ahorro mucho movimiento, pero no. Esta vez no va a ser el caso. No, no. Moverse es con botón derecho. Usar el gancho es con botón izquierdo. ¿Veis la lógica? Yo tampoco. Porque acabo de gastar un movimiento para nada. A ver. Mierda. Ahora sí que me puedo enganchar al edificio. Claro, nos ha jodido. Te vas a enganchar en la parte más lejana, porque esto cuenta como un movimiento y no quiero que te disparen. Podría en este turno haberla metido en una cobertura de verdad, pero no puede ser. No me fastidies que aún ves a alguien. Que si aún ves a alguien, ese alguien te puede ver a ti, supongo. ¡Hombre, tú ser camper! Hombre, que vaya. No es tanta probabilidad como esperaba, pero la voy a coger. ¡Ah! No está mal. Los campers están chetos en este juego, ¿ves? Nueve de daño. Ya empiezan los fusiles de láser a hacer lo suyo. Vale, no tenemos a nadie por aquí cerca, parece. Tenemos que ir empezando ya a plantearnos el movernos. Porque debería quedar otro alien en el tejado, si no recuerdo mal. Porque hay que desactivar cosas que se nos acaba el tiempo. Creo que vamos a buscar alguna cobertura, ¿vale? total a ser posible. Aquí mismo. No hay nadie en guardia, debe ser la primera vez. Y tú, te vas a ir con tu colega, pero por el otro lado. No hay ninguna cobertura completa, solo vuestra. Vale, pues por aquí. ¡Ajá! Se acaba de transportar abajo, estoy seguro de ello. Esa cobertura es completa, que lo sepáis. Eh... ¿Tú qué? ¿De dónde has salido? Perdón, ¿de dónde mierdas has salido? Corrección. Vi, ahora no ves a nadie, ¿no? Claro, vaya, no. Sería mucho ver a alguien. Veré a ese tío desde aquí arriba. Además, si me pongo en la esquina como las zorras, debería ver a los dos, inclusive. No, pero veo a uno. Me vale. Tú quieres morir, ¿verdad? Yo, la verdad, que se cheten los campers. Deberías matar a la gente con los nuevos, ¿verdad? Esa muerte era fácil. Debería haber utilizado a los nuevos. ¡Ea! Me parece que os toca recibir. Mira, vas a poder curar a tu amigo, por lo menos. Ya que no os quiere nadie, por lo menos quereros entre vosotros. Cuidaros las espaldas. Vosotros lo han disparado que tenía ligeramente más vida al máximo. Hubiera, a lo mejor, muerto. Así hubiera sido el otro. Bueno. No te quejes, vamos a desactivar una gilipollez. El próximo turno, está claro. Cobertura buena para B. Ahora que no hay nadie, pero oye. Y vamos a empezar a tomar posiciones. No salga nadie. Cuando falta un turno de repente, pensaba que faltaban dos. Ups. Tú, desactiva, cosa. Gracias. Y tú, subiste. ¿Cuánta más gente habrá en el tejado? Vamos a hacer una cosa. Tú te quedas en guardia, que la visión de equipo va a hacer que puedas ver a lo que quieras que haya ahí arriba, después de que mande al tonto el culo de Henry a como un suicida para arriba. Todavía me he quedado en movimiento, así que no es suicida, suicida de verdad, pero vale. Ah, ¿puedo entrar a los Spiderman por el tejado? Definitivamente, puedo entrar. Eso es la bomba, mira. Oye, mira, Henry. Me está sirviendo de algo y todo. Ahí tengo otro nodo de energía, incluso. Ahora que sé que no hay nadie en el tejado, vas a bajar. No te suicides todavía. Te vas a quedar al lado de ese nodo de energía para, por si necesitamos un turno más. Te pillé. Mejor nombre de la historia. Vamos a ver, necesitas apoyo. Necesitas a... ¿Tú quién coño eras? Perkins. Aquí hay una antesala y unas escaleras. Menos mal que pueden ver ligeramente a través de las paredes. Puede haber alienígenas. Ya sé que esto no es una cobertura ni en nada, pero... tendrás que aguantar un turno en guardia. No, estabilizarlo, no sé qué mierda. Es en guardia. Ahí, mientras el otro abre la puerta, porque tenemos una bomba que desactivar. Un nodo al lado. Guardia, ¿estás en guardia? Como si no. Claro que sí. Claro, acércate un poco más. Creo que todavía no le estás oliendo el culo a este de aquí, ¿sabes? Creo que aún puedes ponerte más cerca. 50% de acierto. Parece que te vas a tomar por culo. Parece que las gilipollas se van a terminar. Ahora tengo dos misiles. Y así lo hacemos en mi país. Gil lo ha visto todo. Ah, ya había disparado ella. Ah, puedes moverte un poco, ¿no? Pues ves, ves ayudar. Necesita la gente de apoyo moral. Oye, ¿qué carrerón es ese? Ah, no, ¿no había disparado en este turno? Pensaba, como está todavía la mancha del hombre delgado muerto. Ah, pues me está yendo por aquí. Entonces, la otra camper también está aquí rascándose la Bollinger. Vamos a recargar, ahora que no te necesitan mucho. Ya sé lo que tengo que hacer. Bien, vamos a desactivar los nuevos, los nodos primero. Aunque ya es un poco tontería, pero no sé. A lo mejor me dan puntos por hacerlo, quién sabe. Tú, Gil, te acabas de mover. Me gustaría ver el movimiento. Ah, no, este tío ya disparó. Este tío también se ha movido del todo. ¿No acabo de recargar contigo? Pensaba que sí. No sé, el vídeo ha debido interrumpirlo en la conversación. A ver, tú estás ahí, lo que se dice muy estupendamente, vi. Tú no estás mal, pero no es un bol de especial, K. Vamos a buscarte una cobertura completita. ¿Ese fuego está arriba o abajo? Ese fuego está en medio. No debe ser bueno que haya fuego ahí. Tal vez no debí disparar el cohete de deturador así, a tontas y a locas. Es la primera vez que veo que ocurrió algo malo por hacerlo. ¿Por qué pensaba que estaba moviendo a la otra camper en lugar de a ti? Y tonto el nabo. Ea. Poco a poco. Estoy posicionando a la gente porque sé que después de desactivar la bomba van a salir alienígenas. Es evidente. Yo también lo haría. O sea, si estuviera haciendo un videojuego en el que hay que defender algo, en el que hay que desactivar algo, luego pondría aliens que se quieren vengar del mundo. No les culpo. Te quería mover a ti en primer lugar. No sé por qué se selecciona el otro. Ahí hay fuego. El fuego no es bueno, ¿verdad? Joder. Ahí mismo. Luego te colocaré en el sitio donde te voy a colocarte porque hay humo ahí dentro. Ese fuego es que no me gusta. Quiero dejar a la gente en estas coberturas de aquí para defender el edificio después. Pero el fuego ese no tiene muy buena pinta, que digamos. Abre la puerta para asegurar. Oh, mira. Otro nodo. Y luego me gustaría ver qué hay arriba, pero seguramente ese fuego sí que esté en ese piso el cual no puedo ver por el motivo. Ah, ahora. Ah. Dos habitaciones. Tal vez pudiera ver algo ahí. Y por algo quiero decir alienígenas, por supuesto, claro, pero... Pero bueno. Confío en que no. ¿Quién estoy manejando? ¡Ah! ¡El tonto de fuera! Eh, verdad. ¿Cuánta vida tienes? Aún tienes vida. Y tú ya vas a estar en el hospital medio mes, así que tira para adentro. No es el mejor sitio. Y después nos vamos a poner de... ¡Ah, venga ya! No te han muerto por el derrumbamiento, ¿verdad? ¿No? Comandante, detectamos una acumulación de energía en la zona. Esa bomba va a alcanzar la carga máxima en cualquier momento. Uh, es verdad. Que es que la bomba hay que desactivarla y esas cosas, que si no la estamos aquí liando parda. Si me ha faltado un turno y me hubiera perdido por ello, hubiera sido gracioso. Gracias, Sara. Desactiva esto. Vale, desactiva los nodos que no daba igual. Ahora solo tienen que eliminar a los hostiles que queden. Lo que yo decía. Atención, soldados. Los datos indican que se aproximan fuerzas hostiles. Tiene que haberlos dejado en guardia antes de desactivar. Tiene que haberlos dejado en guardia antes de desactivar. Porque salen... Ah, no, salen en el principio del turno. Vale, menos mal. Ahí. Eres la camper, no te puedo dejar en guardia. Upsis. Bah, da igual. ¿Tú estás en cobertura? No, porque la cobertura se derrumbó encima de tu cabeza. Todos en guardia que en el siguiente turno tenemos fiesta. Vaya, no tienes cobertura aquí por algún motivo. ¡Ah! Hay escaleras pero no hay pared. ¡Qué curioso! Sí, sí, puedo verlo. Míralo. Pues necesitamos buscarte algún sitio donde puedas hacer pay-in-pay-in a los aliens. Como por ejemplo este tejadito. Venga, sube. Sin pared. Si salen con el tejado se la tendrán que ver con un ruso enfadado. Y tú, cúbrete o algo. Y tú, ¿qué mierdas haces ahí? Vamos a ver. Podría cubrir... Ah, sí. Voy a cubrir esta puerta. No pueden venir por ningún puto lado sin recibir disparos que probablemente fallen. No están viniendo por ningún... Ahora están viniendo. Sí, quédate en guardia. Subnormal. Otro que se queda en guardia. Le han empezado a disparar sin decir nada. Y han fallado todos. Menos vi. Han hecho disparos de reacción al disparo de reacción. ¿Qué ha pasado ahí? Porque el alien me estaba mirando con cara amenazante. Sabes que no me gusta que me miren con cara amenazante, ¿verdad? Esta tía sí que sabe cómo es un hombre delgado. O sea, los otros no están muy seguros de cómo es un hombre delgado. Esta tía lo sabe al 98%. Aún tiene dudas. O sea, si le hacen hacer un retrato a la voz del hombre delgado no sabe decirte de qué color era la pajarita. Pero por lo demás se lo sabe de memoria. Hija de puta. No ha muerto nadie. En la próxima misión morirán dos. O tres. O más. Vale. Hacer aquí todo. Míralo, el Mike Henry nueve días de descanso. Se ha vuelto. Vamos a ver. Hijos míos. Camper. Soldado. O sea, pesado. Apoyo. Campero. ¿Por qué habéis pensado que son los que más han matado? Pero la envidia no es buena nunca. ¿Por qué habéis decidido ser todos francotiradores? ¿Por qué? Vamos a ver. Culo veo, culo quiero. Hostia puta. Tú, mientras sigues subiendo de niveles a cosas que de verdad necesitamos pesado. Munición hit. No recordaba esta. ¿Será porque cogí la otra? Sí, porque es reacción rápida. Lo que pensaba que tenía Yeti que no lo tenía y murió por ello. Concede segundo disparo de reacción si se está en guardia y se acierta el primer disparo de reacción. Aunque Toffan no es lo que pensaba. ¿Eso qué hacía? ¿Dónde estaba? Ah, no, si tu primera acción es disparar un arma... Ah, tiene que ser primera acción. No puede ser después de moverse. Merda, la cagué. No sabía cómo funcionaban las ventajas por lo visto. Bueno, reacción rápida. ¿Dos disparos de reacción? Sí, gracias. Los disparos de reacción son buenos. Normalmente te pones en guardia. Bueno, tú, vista de pelotón. Vosotros dos, gracias por hacerme hacer una misión con vosotros para no volveros jamás. Muchas gracias. Voy a tener que contratar nuevos reclutas. 157 de dinero. Me van a venir muy bien. Porque antes de terminar este vídeo quiero ver que tiene mi academia de oficiales. Mierda. Necesito ser comandante. Voy a comprar esta ventaja cuando pueda que es los nuevos soldados van a ser en lugar de reclutas soldados. Porque esto ya no puede ser. Necesito asaltos. Tengo uno pero es subnormal. ¿Vale? Puede que aunque me lo devuelvan no lo use. El mu cabrón hizo que muriera la Yeti y la Power Ranger amarilla. Por otra parte Edmundo murió por... No sé. Murió el solo. Culpa suya. El resto... Los otros murieron por culpa del tonto que se puso en plan cobarde. O sea que no le tengo mucho cariño. Quiero nuevos asaltos. Y por ahora tengo nada más que... Necesitamos nuevas tropas desesperadamente. Ya lo sé ya. Jamás pensé que llegaría a ver esto. Todos los soldados que tengo que tengan clase. Que no tener ningún recluta... Que sea un recluta. Que sea... Soy recluta. Es que no me han utilizado no es culpa mía. Soy recluta. No he aparecido en las batallas todavía. Todos han aparecido en alguna batalla porque siempre me han matado a alguna persona que necesitaba. Pero vamos... No tenéis... No tenéis ninguna organización aquí. No hay nadie que diga... Vamos a ver. Necesitamos asaltos. ¿Alguien quiere ser asalto? ¿Os apetece ser asalto? No. ¿Nadie le apetece ser asalto? Tengo de... Once... Tengo... Un asalto. Y es... Cobarde, desgraciado. Se puso en plan cobarde y mataron a la otra por ello. No contaba con eso. Pero bueno. Bueno, bueno, bueno. Me parece que... Me parece que voy a terminar aquí ya. Voy a dejar de lamentarme. Pero es que... Me la han hecho buena. Me la han hecho muy, muy buena hoy. Los cabrones. Los cabronías. Voy a cortar aquí y ya nos vemos. Otro día, otro año, otro milenio con algo más de XCOM. A ver a quién matan. La próxima vez. Hasta luego.